Buenas noches compañeras y directora, vamos a realizar el vídeo de el radioenlace que escogimos, entonces vamos a empezar. Dice que el estudiante realizará un vídeo de máximo 5 minutos, ya tenemos un vídeo ya realizado, pero vamos a realizar otro discriminando paso por paso lo que hicimos. Paso 1. Dice que realice la simulación de radioenlaces usando un simulador, para nuestro caso utilizamos el simulador Google Air y RadioMovil. Ahí está. Paso 2. Seleccione el mapa de la zona para las coordenadas del proyecto elegidas en la fase 1. Como pertenezco a la UNAD, sea centro-sur, pasto, entonces escogí estas coordenadas, las cuales el enlace nos decía que tenía que tener una distancia de 45 kilómetros. Entonces, estas son mis coordenadas, UNIDAD A, UNIDAD B, repetidor, UNIDAD C, destino. La UNIDAD A es un adpasto, la gallina es un cerro que queda en el volcán Galeras y la UNIDAD C es el municipio de La Llanada, donde va a llegar el servicio. Aquí están las coordenadas y la ruta en Google Earth, con la UNIDAD A, la UNIDAD B y la UNIDAD C. Están los puntos de elevación de la UNIDAD A a la UNIDAD B. Aquí está el punto de elevación de la UNIDAD A y la UNIDAD C, donde miramos que sí es viable el enlace. En el tercer paso se dice, configure las propiedades de las unidades, ubicación en coordenadas y ubique la altura sobre el nivel del mar. Aquí está. Estas son las latitudes, la longitud de la UNIDAD A, la elevación. La UNIDAD B, lo mismo, la longitud, longitud, la elevación. La misma para la emisora desde la UNIDAD B. La misma para la receptora desde la UNIDAD C. Digo, la UNIDAD receptora, UNIDAD C, que es donde ya llega el servicio. Paso 4. Configura los siguientes parámetros. Parámetros de frecuencia mínima, frecuencia máxima y polarización de las antenas a utilizar para todas las antenas. Como todas las antenas, que son los mismos parámetros porque se utilizó un mismo tipo de antena. Entonces aquí nos damos cuenta que nos dice que estamos trabajando a una frecuencia mínima de 4.900 y una frecuencia mínima de 5.800 porque estamos trabajando a 5 GHz con la antena Ubiquiti Rocket M5. Ahí están los parámetros. Vamos a hablar un poquito más de eso. Ahí está. Dice, miembros, listo a todas las unidades correspondientes al radio en la altura de antena, dirección de antena. Entonces en la UNIDAD A sabemos que es la UNIDAD Máster. Apuntando hacia la UNIDAD B, que es la gallina. Aquí estamos la CIMUT, está el punto del ángulo de la ovulación. Lo mismo para la UNIDAD B, que es la receptora que queda como esclava. Cambiamos y ahora la UNIDAD BCAC Máster, que es la que ya sale, que es la emisora, a la receptora que es la UNIDAD C. Nos pide, nos pide la potencia de transmisión, el umbral, tipo de antena, aquí está la potencia de la antena, los decibeles, están como son los mismos parámetros para la misma antena. Nos pide la gráfica del patrón, aquí está la antena emisora, la receptora, la emisora de la misma UNIDAD B, la receptora en la UNIDAD C. En radioenlace punto a punto, dice que cada tramo, aquí está, donde vemos que sí es viable, aquí está el radioenlace como tal, el radioenlace entre el punto B y C, también es viable. Aquí está el radioenlace, donde nos demuestra que sí, en verdad, sí está funcionando. Comparé los cálculos seóricos obtenidos en la fase 3, estos son los cálculos obtenidos con el simulador, donde nos demuestra todos los parámetros que hemos obtenido, las ganancias, las pérdidas, aquí están todos los parámetros de la UNIDAD A, del punto AB y del punto BC. Aquí está todo, y demostramos el radioenlace exportado desde el radioenmóvil a Google Air, donde nos damos cuenta cómo quedaría el radioenlace desde la UNIDAD A a la UNIDAD B, y desde la UNIDAD B a la UNIDAD C. Este es nuestro último punto. Muchas gracias a todos, espero que hayan entendido mi explicación, gracias.